¡Gelly! 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 Esta noche tiene acompañada. Claro, bueno, venimos juntos, pero muy emocionados, y también estamos esperando al resto de nuestros amigos. Oye, si quieren muchísimas cosas, pues... Vean, ya, la verdad, ya las extrañaba. Ya quedaba el chile con la noche. Oye, cuéntanos cómo vas con esta colaboración que por ahí se rumora mucho con Bellacat, la maestra. Bellacat. Claro, pues no sé si ya llegó, ya llegó. ¡No! ¡No! Ay, bueno, no sé, pero yo creo que a ella también le podría dar más detallitos, pero esa colaboración va a estar buenísima. Sí, claro, por lo de maestra. Por lo de maestra. Porque se nos dijo que le llamamos maestra, pero es maestra, porque así se le llaman a los compositores. ¡Ah, pues sí! ¡Ay, no sé! A mí no me pregunten por chismes ajenos, pero yo con Bellacat me llevo increíble y es una estupenda canta. Para ti sí es una maestra de la poesía. Claro. Cada quien se autodenomina como quiera y puede que soporte la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo pasó la poesía que la inició su cancelación? ¿Ya te pasó? Pues se canceló y ya. Lo cancelado está. ¿Pero por qué, cariño? ¿Te sumaste justamente como mujer a este movimiento que no te pareció? Honestamente. Yo creo que fue la mejor decisión. Para mí, para él, para cada quien. Y podemos seguir nuestro rumbo musical cada uno. Sobre todo porque tú has sido víctima, cariño, de ese tipo de situaciones. Yo creo que fue la mejor decisión para mi equipo y para él. Hoy es una cosa más importante. Y no sé por qué fue él. Ay, sí lo conozco, la verdad. Súper lindo, chico. Sí, pero yo creo que merece una chica más tranquila, así como él. Yo soy un red madre. Oye, Yeri, pero creo que como mujer también eres muy congruente, ¿no? O sea, con los proyectos que estás tomando. Por tu historia de vida que has tenido y que has pasado. Pues, me estoy divirtiendo. Creo que es importante. Estoy en una etapa de mi vida que me siento tranquila, me siento feliz. Me siento contenta con mi cuerpo. Hasta estoy más llenita que haces. Estaba hecho un hueso y ahorita me siento muy bien. A lo mejor tengo un kilito de más, pero yo me siento feliz. Siento que puedo llegar a mi casa, abrazar a mi familia, a mis mascotas. Necesito un momento que disfruto de lo que hago, pero también me puedo dar un momento libre de eso y también sentirte bien. Creo que Craig es una persona muy importante para mí. Ha sido, pues, una bendición. Yo creo que no es cualquier chico. Hay muchas personas que no creen en esta historia de amor, ¿no? Porque luego dicen, son parte de estrategias. La neta, ¿si hay amor o es estrategia? Yo creo que en toda relación hay amor. Entonces... O sea, pero... O sea, con tu tía, con tu abuelito, ¿saben? Y su tía con tu mascota, o sea... Pero míralo, ¿cómo no te vas a enamorar de ese hombre? Mira cómo atiende a su fan. Míralo, Jenny. Ella es súper atento. Soy humilde. Debería venir a saludar. ¡Date, te preparamos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amamos! ¡Regélanos a su hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!